Si no hay nada más avanzo con el rap y esto suena a güera cada día Consigo una nueva victoria, siempre me importa un corajo como te sientes Se dirigen hacia el gilipolas del hospital y piensen que soy gay Me estoy tirando a las perras que voy a invitar a mis casas Real piensan, la segunda mitad y estoy empezando desde cero A los 25 años, parte tras parte, el colar que lifa Este 18 filates, bolas de spray para las cámaras de vidrio, lenas de barniz Desconecte la caja de eliminación, son palabras que me piensan Eres un fracaso en la vida, los agentes secretos son como parasitas que se pegan A los metros cuadrados cuando no estoy en casa, que se vaya a la mitad su madre con mis palabras Porque no mueve nada con elo, por los chicos whatsapp, aquí viene Afshinomomien Nos dirigimos a la salida, comprueba la lista de reproducen Estoy escribiendo una nueva canción porque estoy de buena huma Veo a los chicos sentados en las escalares por aquí Pues en la máquina en línea, a la mitad la máquina, aquí juego en automático Viene en burocracia, DJ X65, vuelvo en directo Bratan, choca, los chincho, utiliza las horas libres de mi vida Año 2K22, aquí viene, utilicioso Después de la mesa, los adversarios se ríen y se enfandan Oye el, chico, no están haciendo nada, pero vengo en el turno de noche hasta el flujo Mejor productivo o no, me veo loco, con huevo y exploro En el, asesinato del laboratorio, los amigos me esperan Compactos bailamos al ritmo de la música, body contacto La circulación se identificia porque mis flujos varían Patea la parte especial, aquí estoy, a pasea fotigados En el trayectoria hacia mate, déjalo y no espera nada más de hoy No hay tiempo para esperar, ahora pulsa el pego fantástico Hondi, las barcos, clásico, viento en la parte como un pintor El ritmo es que que kick venga, ritmo plumba, inside, manterna La pelota, chique, el check, bala, la siguiente canción de Sambra Chico, 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 chico Gracias por ver el video.